Amigation, se me entojó una limonada bien helada porque en California aún hace calor y decidí hacer una limonada bien helada. Miren, acá tengo varios limoncitos, salieron bien jugosos. Tengo una bolsa acá también de limones, tengo ahí, Dios mío, y tengo, creo que estas, oh no, no, este es limón, una guayaba. Oh, sí, miren, trajimos unas cuatro guayabas para hacer un jugo y se me hace que la voy a licuar con eso para darle un toque con, que ahorita se ve la guayaba, miren. Pero bueno, limonada en esa casa, deliciosa, con la comida que vamos a preparar, que va a quedar delito, delito. Le voy a agregar un poquito de azúcar, ya que el azúcar, ustedes saben que es mal, esta es azúcar morena. Uy, ya, dije poquito, esa es azúcar morena, miren, es esta, de cosco, no es azúcar refinada blanca, pero aunque sea, que sea, no sea blanca, azúcar blanca, es un poquito porque sugieren que no comamos mucha azúcar por nuestro hígado, nuestros órganos. Y le agregué bastante hielito. Vamos a ver cómo quedó, si quedó rica. Aunque no quede rica, que quede bien azucarada también. Así me la voy a disfrutar. Está bonito el día, amigas. Bonito. Pero bueno, voy a continuar aquí. Ya el pollo hecho, ya casi, casi, miren. Casi, miren. Álvaro trajo cuatro, no me recuerdo si fueron cuatro o seis guayabas, pero le da un toque y un aroma, un aroma, mejor dicho, al apartamento. Solo adentramos y huele a guayaba todo el apartamento, bien deliciosa. Miren cómo salió, blanca y un poquito rosita. La voy a licuar con limonada. Solo es una, porque el resto ya la usamos. La hice en jugo. Y le vamos a agregar un poquito. Miren lo que salió de limonada. La voy a licuar con limonada y después la voy a... ¿Cómo se dice? A quitar las pepitas, las de estas. Pero bueno. Estaba grabando otro clip y no sé qué pasó. Pero bueno, ya la palabra correcta era colar la guayaba. Miren, esas son todas las pepitas, todas las semillas que salió de una sola guayaba. Pero huele espectacular. Huele riquísimo una guayaba. Me imagino que tiene muchos beneficios, como la vitamina C y todo eso. Pero ya está, le agregamos azúcar y ahora llegó el momento de la verdad. Amigas, está precioso el día para una limonada en este rico jueves. Bueno, lo vamos a probar. A ver qué tal. ¡Salud, lulú! Amigas, ya estamos en el atardecer. Lo más bello. Me encanta el atardecer. Me encanta el amanecer. Verlo. Lo disfruto. Yo sola salgo y digo, qué belleza. Cómo puede ser la naturaleza, sí. Pero bueno, el propósito que les estoy enseñando es para que vean cómo están avanzando. Quitaron lo que les dije, ¿se acuerdan? El primer de este, ahí está, donde jugaban básquetbol. Lo quitó el señor y puso ahí. No pueden usar, nadie puede entrar por cualquier, por seguridad a todos los tendens, todos los residentes. Pero ya básicamente están trabajando pasito a pasito, pero se puede ver una gran diferencia. ¡Qué rico! ¡Qué bendición! Hoy es el último día de verano. Mañana comenzamos otoño, si Dios lo permite. ¡Qué belleza, amigas! ¡Miren ese atardecer! ¡Me fascina! ¡Bendiciones! ¡Las quiero!